Así tenemos la columna recta. Vamos a cerrar los ojos. Relajar las manos sobre las rodillas. Exhalar dos o tres veces por la boca. Soltar. Inhalar este aire fresco de la mañana. Exhalamos y soltamos todo aquello que en este momento no necesitamos. Todo eso que sobra. Que en un punto es cualquier cosa que no sea este momento. Cada uno sentado en el espacio en donde se encuentre. Los que están afuera sientan el calor del sol. O el fresco del aire. Y los que estén adentro también conecten con esta energía. De la mañana. De la nueva oportunidad que se abre. Observen su respiración. Es suave. Es corta. Es larga. Está agitada. O pausada. Sin calificarla. Sin calificarla. Sin juzgarla. Simplemente observar. Observen su rostro. Hay tensiones. O está relajado. Exhalen y busquen calmar los músculos de la cara. Relajarlos. Exhalen y lleven oxígeno. Inhalen y lleven oxígeno. A cualquier parte del cuerpo en donde haya alguna tensión. Y exhalen y liberen. Inhalen y conecten. Sientan los apoyos de su cuerpo sobre el mat. Busquen esta cualidad de gratitud. De honrar al ser que son. Busquen despersonificar. Quitarle todas las cualidades como su nombre, su apellido, su lugar de nacimiento. Desnúdense de eso. Y honren a ese ser que llegó hasta este lugar. Transitando todo lo que la vida le puso enfrente. Agradezcanle. Honrenlo. Sientan la bendición de poder estar. En donde están. Con todo lo que eso trae. Y con todo lo que eso es. Hacemos una inhalación más profunda. Sintiendo como el abdomen se infla. Como una gran bola. Exhalan y sueltan todo el aire suavemente. Suavemente sintiendo como sale por las fosas nasales. Y con este estado de gratitud. Vamos a pensar en un zankalpa. En una intención que querramos darle a esta práctica. Una frase corta. En presente y positiva. Algo que quiera manifestar. Puede ser algo muy simple. O algo más elaborado. Simplemente conecten con lo que surge en este momento. Y lo repiten internamente tres veces. Mi zankalpa hoy. Estrancito este día en paz. Abrimos los ojos. Inhalamos y llevamos los brazos bien arriba. Estirando toda la espalda. Cada uno estírese como más lo sienta. Como más quiera y necesite. Exhalan, bajan los brazos. Voy a correr esto un poco para atrás. Siéntense sobre sus talones. Para estirar. O sea, sobre las rodillas. Inhalen, estírense. Bien alto. Exhalan, bajan los brazos. Inhalan arriba. Exhalan, bajan. Se toman las manos por detrás. Inhalan, abren pecho. Elevan el mentón. Exhalan y se dejan caer hacia adelante. Bajando el torso hacia el macho. Voy a poner una tensión a otra. Tomen contacto ahí con su respiración. Inhalen arriba. Elevan el torso. Exhalan, bajan los brazos. Me vuelvo a tomar por detrás. Inhalo, abro. Exhalo, dejo caer el torso adelante. Inhalan arriba. Y ahora elevan cola. Exhalan y bajan adelante. Sin bajar la cola. La cola empuja hacia arriba. Los hombros relajados. ¿Me escuchan bien a esta distancia? ¿Está todo bien? Hola, Roberto. Y vuelven despacio. Inhalan arriba. Exhalan, vuelven a bajar manteniendo la cola arriba. Y vuelvo con las manos. Voy a abrir las rodillas. Un poquito más ancho que el mat. Y vuelvo a inhalar arriba. Y exhalan. Abren las rodillas y se dejan caer hacia adelante. Sintiendo esa apertura. Buenísimo. Que se escucha bien. Voy a desactivar ahora los comentarios. Así nadie se pierde. Porque a veces si no me dicen que no se ve bien. No, mentira. Los voy a dejar porque prefiero eso que que de repente no se esté escuchando. Y no me pueden avisar. Apoyo las manos en el mat. Junto las rodillas. Inhalo gato contento. Saco cola. Elevo cabeza. Exhalo. Meto cola. Y por último me miro el hombro. Inhalan, abren. Exhalo. Meto cola. Inhalo gato contento. Exhalan enojado. Estiro pierna derecha. Fíjense que sus hombros estén sobre las muñecas. Inhalo. El talón empuja hacia atrás. Exhalo. Aflojo. Traigo ese talón hacia la cola. Inhalan. Estiran. Exhalan. Traigo el talón a la cola. Inhalo. Estiran. Y cruzo ese pie. Lo apoyo del otro lado del izquierdo. Y llevo la mirada hacia ese pie. Abro bien. Las costillas. Y vuelvo. Y vuelvo. Inhalan gato contento. Exhalan neutro. Junior. Estiro pierna izquierda. Empuja ese talón hacia atrás. Inhalo. Y exhalo. Traigo el talón a la cola. Inhalan. Estiran. Exhalan. Traen. Estiran. Y exhalando apoyan por fuera del talón. Derecho. Y la mirada es hacia ese pie. Siento la apertura. De todo mi lado izquierdo. Y vuelvo al centro. Voy a sacar el pie derecho del mat. Y voy a inhalar. Estirar la pierna y alinearla con la rodilla. Y abro el torso. Mirada hacia la mano. Siento esa línea que se forma desde la puntita de mi pie. Izquierda. El dedo finito está apoyado. Hasta mi mano. Elevo el brazo izquierdo. Ahora vuelvo el torso. Elevo pierna izquierda. Y me tomo del empeine. Y abro pecho. Sientan como abren el corazón. Este modo día. Y bajo. Cambio ahora de pierna. Saco el pie izquierdo del mat. Llevo el peso hacia el lado izquierdo. Estiro pierna derecha. Apoyo el dedo finito del pie. Estiro mi pierna. Mi brazo. Sientan toda esa gran apertura. Es una línea desde el pie hasta la mano. Y flexiono la rodilla. Me tomo del empeine. Abro. Mirá hacia arriba. Y aflojo. Inhalan. Gato contento. Exhalan. Apoyo metatarsos. Adho mukha. Elevo cola. Inhalan. Pierna derecha hacia adelante. Pierna izquierda adelante. Torso en 90 grados. Inhalo. Exhalo. Pinza. Inhalan. Brazos arriba. Exhalan al centro del cuerpo. Y vamos a hacer ahora unos saludos al sol. Sin detenernos para empezar a agilizar nuestra energía. Vamos a llevar las manos al centro del corazón. Si alguien se cansa, siempre recuerden, pueden volver a la postura de niño. ¿Sí? A este lugar. Siempre que se cansan, regresan ahí. Manos al centro del pecho. Inhalan. Brasos arriba. Exhalan. Utanasana. Pinza. Inhalan. Columna recta. Exhalan. Pierna derecha. Pierna izquierda. Trastabla. Chaturanga. Exhalan. O apoyan rodillas, pecho y mentón. Cora. Inhalan. Exhalan. Adho mukha. Pruebas respiraciones. Saco cola. Empujo con las manos el piso. Si mi cola, si mi cola, si mi espalda se curva, flexiono rodillas. ¿Sí? Iralan. Pierna derecha. Pierna izquierda. Adelante. Columna recta. Exhalan. Utanasana. Pinza. Brazos arriba. Inhalan. Exhalan. En el centro del pecho. Inhalan. Brazos arriba. No me llevo hombros. Exhalan. Utanasana. Inhalan. Columna recta. Exhalan. Pierna derecha. Pierna izquierda. Atrás. Chaturanga. O apoyo rodillas, pecho y mentón. Inhalan. Cobras. Exhalan. Adho mukha. Floja esa cabeza. Digo que sí, que no. Los talones quieren ir hacia abajo. Inhalan. Pierna derecha. Pierna izquierda. Adelante. Columna recta. Exhalan. Intanasana. Inhalan. Brasos arriba. Exhalan. Centro del pecho. Una vez más. Inhalan arriba. Exhalan. Intanasana. Inhalan. Columna recta. Exhalan. Chaturanga. Inhalan. Urba mukha. Abro bien el corazón. Exhalan. Adho mukha. Largan esa respiración. Sientan como el abdomen se llena de aire. Y sigan rechazando el piso con las manos. Sigan sacando cola. Metiendo pecho. Junior. Inhalan. Pierna derecha. Pierna izquierda. Adelante. Columna recta. Exhalan. Pinza. Inhalan. Brasos arriba. Exhalan. Centro del pecho. Inhalan. Arriba. Exhalan. Uttanasana. Inhalan. Columna recta. Saco cola. Exhalan. Chaturanga. Bajo a plancha. Bajo a plancha. Bajo a apoyo a rodillas. Pecho y mentón. Inhalan. Cobre. Exhalan. Adho mukha. Inhalan. 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 Exhalan ahí. Inhalan. Pierna derecha. Pierna izquierda. Adelante. Columna recta. Hacen dos pasos largos. O un saltito. Exhalan. Pinza. Brazos arriba. Inhalan. Exhalan. Centro del pecho. Inhalan arriba. No me llevo hombros. Exhalan abajo. Inhalan. Columna recta. Exhalan. Chaturanga. Urba mukha cobra. Inhalan. Adho mukha. Exhalan. Junior. Pállate la boca. Ustedes sigan ahí. Yo les voy a entrar al palo. Junior. Alto. Inhalan. Pierna derecha. Pierna izquierda adelante. Columna recta. Exhalan. Uttanasana. Brazos arriba. Inhalan. Exhalan. Centro del pecho. Y vamos con el último. Inhalan arriba. Exhalan abajo. Inhalan. Columna recta. Exhalan. Pierna derecha. Pierna izquierda atrás. Chaturanga. O apoyo rodillas. Pecho mentón. Inhalan. Hombros bien atrás. Abro corazón. Exhalan. Adho mukha. Tres respiraciones bien profundas. Hombros van hacia afuera. Floja la cabeza. No hay espacio entre un nuevo plato. Saco cola. Sigo metiendo pecho. Es una postura activa. Es una postura activa. También es de descanso. Pero puede ser más intensa. Inhalan. Pierna derecha. Pierna izquierda adelante. Columna recta. Exhalan. Pinza. Brazos arriba. Inhalan. Exhalan. Brazos al costado del cuerpo. Cierro los ojos un momento. Y llevo de nuevo el aire a la parte baja del abdomen. Siento mis pies enraizados en el mat. Los hombros caen pesados hacia abajo. Abro los ojos. Inhalan. Brazos arriba. Exhalan. Pinza. Inhalan. Columna recta. Exhalan. Pinza. Inhalan. Utkatasana. Silla. Cola baja. Rodillas juntas. Exhalan. Tadasana. Inhalan. Elevan talones y brazos arriba. Exhalan. Tadasana. Talones al piso. Inhalan. Utkatasana. Silla. Bajo la cola. Hombros relajados. Exhalan. Pinza. Inhalan. Columna recta. Exhalan. Pinza. Inhalan. Silla. Exhalan. Tadasana. Inhalan. Talones arriba. Talones permanecen juntos. Exhalan. Tadasana. Inhalan. Utkatasana. Exhalan. Pinza. Inhalan. Columna recta. Exhalan. Pinza. Inhalan. Inhalan. Silla. Exhalan. Tadasana. Inhalan. Talones arriba. Manos arriba. Exhalan. Tadasana. Inhalan. Brazos arriba. Inhalan. Silla. Exhalan. Pinza. Inhalan. Columna recta. Exhalan. Pinza. Inhalan. Silla. Exhalan. Tadasana. Una vuelta más. Inhalan. Talones arriba. Y una sonrisa en la cara. Exhalan. Tadasana. Inhalan. Utkatasana. Silla. Exhalan. Pinza. Inhalan. Columna recta. Exhalan. Pinza. Siempre inhalando y exhalando por nariz. Inhalan. Utkatasana. Exhalan. Tadasana. Última vez. Talones arriba. Inhalan. Exhalan. Tadasana. Inhalan. Silla. Recorren el camino. Conecten con la respiración. Exhalan. Pinza. Inhalan. Columna recta. Exhalan. Pinza. Inhalan. Profundo. Utkatasana. Exhalan. Tadasana. Vuelvo a cerrar los ojos ahí. Conecto con mi respiración. Es larga y profunda. Conecto con mi zankalpa. Con esa intención que tienes la práctica hoy para mí. Cada movimiento mueva esa vibración hacia eso que quiero manifestar. Y que cada respiración plasme más fuerte este zankalpa en mi campo vibratorio, en mi campo energético. Inhalan. Brasas arriba. Inhalan. Abren los ojos. Mirad hacia arriba. Exhalan. Pinza. Me tomo de los talones. Por atrás. Y fíjense ahora, del que el abdomen no llega a tocar los muslos, flexiona un poco las rodillas. Porque lo importante es no generar esta curva en las lumbares. Y acá inhalan columna recta. Exhalan. Codos hacia atrás. Y voy a una pinza. El peso de mi cuerpo en metatarso. Saco cola. Los isquiones miran al cielo. La tapa de la cabeza va hacia el piso. Inhalo y busco estirar más mi columna. Generar más espacio entre las vértebras. Y exhalo. Busco meterme más. Y desde ahí estirar un poco más las rodillas. El peso se va hacia adelante. Los hombros lejos de orejas. Inhalan. Un catasana. Silla. Bajo un poco más la cola. Exhalan y llevan manos al centro del pecho. Inhalan ahí. Exhalan. Codo derecho por fuera de rodilla izquierda. Y entro en una torsión. Fíjense que las rodillas estén alineadas. La mirada sobre el hombro. Y observo mi inhalación y mi exhalación ahora. Busco hacerla profunda. Pero obviamente por la torsión va a ser menos profunda. Inhalan arriba. Exhalan. Tadasana. Llevo mis manos a las caderas. Y voy a hacer unos círculos con un pie. Bajo ese pie. Y hago unos círculos con el otro. Hacia un lado. Y hacia el otro. Aflojo rodillas. Inhalo. Brazos arriba. Voy a cruzar mi pierna derecha por delante de la izquierda. Y voy a exhalar. Y tomándome. Llevar la mano derecha a las caderas. Y voy a dejarme caer. Hacia la derecha. Abriendo bien todo ese lado izquierdo. Buscando que esté hombro sobre hombro. Y vuelvo. Vuelvo al centro. Cruzo pierna izquierda por delante de la derecha. Mano izquierda en mis caderas. Inhalo arriba. Exhalo. Abro todo ese lado derecho. Y vuelvo al centro. Dejo pies juntos. Brazos arriba. Utkatasana. Exhalan centro del pecho. Inhalan. Codo izquierdo. Fuerte. Rodilla derecha. Mis rodillas permanecen alineadas. Mis manos se rechazan una con la otra. Y mis hombros están lejos. Hay un espacio entre cuello y hombro. Inhalan arriba. Exhalan. Exhalan. Nutanasana pinza. Inhalan. Pierna derecha bien atrás en el mat. Apoyo rodillas. Apoyo metatarsos. Inhalan arriba. Empuja la cadera hacia adelante. Exhalo. Suelto. Me tomo de las manos por detrás. Inhalo. Abro pecho. Brazos arriba. Inhalo. Y elevo también un poco la cadera. Estiro mis brazos. Y voy a llevar la mano derecha hacia adelante. Mirá hacia atrás. Y voy a una torsión. Vuelvo al centro. Manos al centro del corazón. Inhalo. Exhalo. Llevo codo derecho por fuera de rodilla. Izquierda. De nuevo entro en una torsión. Y una vez que estoy acá, o mantengo en este lugar, o elevo rodilla de atrás. Y mantengo ahí. Y talón empuja hacia atrás. Mantengo inhalando y exhalando. Por nariz. Inhalan, brazos arriba. Exhalan, baja rodilla. Inhalan, elevan y elevan pierna de adelante. Pueden cerrar un poco la apertura. Exhalan, baja rodilla. Inhalan, arriba. Estiro. Exhalan, baja. Flexión. Inhalan, arriba. Exhalan, baja. Inhalan, arriba. Exhalo. Apoyo el talón, el pie de atrás en 90 grados. O sea que mira hacia adelante. El talón del de adelante apunta al arco de atrás. Flexiono esa rodilla y voy a mirar a badrazana 2. Rodilla, mira el segundo dedito del pie. Mirá hacia adelante. Panza adentro, cola adentro. Estiro pierna de adelante y me tiran de hundito. Quiero tocar con mi mano izquierda la pared que tengo adelante. La cadera se va hacia atrás y voy a trikonasana. Mirá hacia la mano. Adentro, cadera sobre cadera. Hombros sobre hombros. Vuelo a vida, badrazana 2. Inhalan ahí. Exhalan, manos en piso. Inhalan, tabla. Exhalan, chaturanga. Urva, muca, cola. Inhalan. Adho, muca. Exhalan, saco, cola. Lujo, cabeza. Inhalan. Sigo metiendo el pecho. Exhalan, apoyan rodillas. Apoyan, cola en las rodillas y descansan un momento. Voy a ir corriendo al baño que me tomé un termo maté. Sigo metiendo el pecho. Inhalan, elevan cola y van a cuatro apoyos. Exhalan, adho, muca. Inhalan, pierna derecha bien alto. Bajo torso. Exhalan, la llevan bien adelante y se hacen bolita. Inhalan arriba. Exhalan adelante, bolita. Inhalan arriba. Exhalan adelante. Apoyo la mano, el pie entre las manos. Apoyo talón. Apoyo empeines. Brazos arriba. Inhalan. Exhalan. Se toman de las manos por detrás. Abro pecho. Exhalan. Y la cadera empuja hacia adelante. Suelto cadera. Brazos arriba. Inhalo. Exhalo. Abro mis brazos en cruz. Inhalo ahí. Y exhalo. Entro en una torsión. Elevo un poco la cadera. Mirá hacia atrás. Vuelvo al centro. Inhalo arriba. Exhalo. Manos al centro del pecho. Inhalo y llevo exhalando el codo izquierdo por fuera de rodilla. Derecha. Manos juntas en el centro del pecho. Y acá puedo o mantener en este lugar, o si pude ir más profundo, apoyo metatarsus, elevo rodilla. Inhalo y exhalo en esta torsión. El que llega con codo busca con axila. Y el que llega con axila y viene practicando puede también apoyar la mano. Y vuelvo al centro. Inhalo y levo torso. Exhalo ahí. Ambos huesitos miran adelante. Mis hombros relajados. Mirá en un punto fijo. Inhalo ahí. Exhalo, estiro piernas. Puedo cerrar un poquito, un pasito. Inhalo arriba, baja rodilla. Exhalan, estiran. Inhalan, baja. Exhalan, estiran. Inhalan arriba. Exhalan, estiran. Inhalan arriba. Exhalan, estiran. Inhalan arriba. Exhalo, estiro pierna. Apoyo el pie de atrás en 90 grados. Apunta mi talón al arco. Exhalo y voy a virar. Adrasana dos. Guerrero dos. Talón apunta el metatarso. Mis dos cadenas miran hacia adelante. Hacia adelante me refiero hacia ustedes, pero hacia el costado. Podilla abierta. Inhalo y estiro la pierna de adelante. Voy a empujar hacia, como si quisiera tocar la pared que está delante mío. La cadera se va hacia atrás. Y cuando no puedo más me tomo del tobillo o cada uno de donde llegue. Y entro a triconasa. Lo importante es que meto cadera derecha. Saco, abro izquierda. Hombro sobre hombro. Si hubieron dos paredes, yo podría entrar entre ese hueco. Inhalo y exhalo profundo. Imagino que tengo un gancho de colgar ropa en mis costillas izquierdas. Así se abren las de abajo. Y flexiono rodillas adelante. Vuelvo a virar de la zona dos. Inhalo ahí. Exhalo ambas manos en el piso. Inhala en tabla. Exhala en chaturanga. Urva mukha cobra. Inhala. Exhala en adho mukha. Inhala. 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 Estira en pierna derecha bien alto arriba. Exhala. Llevo esa pierna hacia adelante. Y pongo la tibia paralelo al mat. El pie está atrás de la mano izquierda. Rodilla atrás de la mano derecha. Bajo cola. Inhala arriba. Inhala arriba. Exhala. Baja. Y se dejan caer sobre esa pierna. Bajando cabeza. Y el que quiere ir un poco más profundo estira los brazos hacia adelante. Y pongo la intención en exhalar y soltar cadera que pueda ir más profundo. Y entrego esta postura de humildad, de reverencia a mi zancalpa. Le entrego toda mi humildad. Me acepto vulnerable. Y mantienen acá, o los que quieren, buscan paloma real, los que conocen y ya vienen practicando. Se toman de la rodilla. Y aflojan. Elevan todos el torso. Inhalan. Exhalan. Apoyo metatarsos. Pierna derecha atrás. Elevo pierna izquierda ahora. Inhalo. Exhalo. Me hago bolita adelante. La rodilla va adelante. Y inhalan. Estiran. Exhalan. Adelante. Una vez más. Inhalan. Abro. Le doy despacio. Y exhalo. Tibia paralela. El máximo. Bajo cola. Inhalan arriba. Y exhalando. Se van a hacer la rodilla. ¡Vale! 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 Si bien que se caen hacia un lado, lleven el pie de adelante un poco más hacia la cadera derecha, ¿sí? Si se sienten cómodos y quieren trabajar más, buscan que la tibia esté más paralela al mano. Exhalo y aflojo cadera, suelto, suelto el cuello. ¿Quién quiere buscar Paloma Real o los demás mantienen ahí? Se toman de la pierna derecha. Aflojan. Ambas manos al piso. Elevan torso todos. Inhalan y exhalando. Piedad a la izquierda atrás. Media viñaza. Inhalan. Tabla. Exhalan. Enchaturando. Uca, muca. Inhalan. Adho, muca. Exhalan. Flexiono rodillas. Salto y me siento. Estiro ambas piernas adelante. Busco abrir mis glúteos. Sentarme bien sobre los huesitos, bien sobre los espiones. Los talones empujan hacia atrás y los deditos del pie miran hacia mí. Brazos arriba. Brazos arriba, inhalan. Y exhalan. Se dejan caer hacia ahí. Pero con la columna recta, con los hombros atrás. No me importa ir más si tengo la columna flexionada. Aporta bajar con la columna recta. Ahí va a hacer para abajo. Ahí va a hacer para abajo. Suelta el aire. y me elevo el torso despacio traigo los pies cerca de la cola ambas manos se miran ambas palmas de las manos se miran mi columna está recta y elevo tibias las piernas quedan en 90 grados y mantengo acá si esto es mucho me abrazo las piernas por detrás y si puedo ir un poco más sin flexionar columna estiro piernas y mantengo tiembla todo y exhalo me abrazo las piernas me hago bolita y estiran pierna izquierda cruzan pierna derecha por delante apoyo mano derecha atrás elevo brazo izquierdo inhalando exhalando entran en una torsión mirada sobre el hombro derecho inhalo estiro columna genero espacio entre cada vértebra y exhalo entro más profundo siento este masaje que le hago a los órganos en cada exhalación esta postura es un masaje interno a todos mis órganos una de las finalidades del yo es purificar limpiar por eso en occidente no pero en India en Perú se tiran dos dos y vuelvo al centro abrazo mis roditos hago una pequeña contratorsión estiro estiro la otra pierna cruzo la izquierda por encima de la derecha apoyo mano izquierda atrás brazo derecho arriba inhalan exhalan torsión inhalo estiro columna exhalo meto un poco panza y más profundo después la suelto panza pero eso ayuda a poder torsión un poco más cuando exhalo vacío totalmente los pulmones y inhalo estiro columna el talón está activo los dedos del pie miran hacia mi el talón empuja y vuelvo despacio una pequeña contratorsión junto a ambos plantas del pie me tomo de la punta inhalo estiro columna exhalo con los talones empujo las rodillas y voy hacia adelante y haciéndome bolitas despacito vuelvo apoyo ambos pies en el piso y me acuesto boca arriba los talones bien cerca de la cola y vamos a hacer medio puente inhalan elevan cadera caminan con los hombros hacia adentro se toman de las manos la cadera empuja hacia arriba el peso del cuerpo no está en los cervicales está en los brazos en los hombros va más que los hombros en los antebrazos exhala aflojan y vamos a ir una vez más y el que quiere y conoce la postura y practica va a rueda directamente los demás medio puente inhalan arriba aflojan la cabeza exhala baja abrazo rodillas le masajeo las lumbares le masajeo la espalda me tomo de las rodillas me llevo hacia afuera y abro ahí y cada uno se va a preparar para la postura final de Shavasana para la relajación se van a acostar boca arriba en su mat van a dejar caer las manos al costado del cuerpo la cabeza descansa sobre el mat y voy a relajar mi cuerpo físico voy a llevar todo mi foco toda mi decisión en relajar y soltar hago dos exhalaciones por la boca puedo soltar algún sonido inhalan y conscientemente en cada exhalación ahora si inhalando y exhalando por nariz entrego el peso de mi cuerpo suelto el peso de mis pies de mis piernas suelto todo el control y las dejo caer a la tierra suelto el peso de caderas suelto mi respiración sin control que mi abdomen suba y baja libremente siento como todos mis órganos están cómodos y anchos suelto mi pecho suelto los hombros que caen pesados sobre la tierra suelto suelto los brazos que están relajados al costado del cuerpo suelto las palmas de mis manos suelto suelto mi cuello mis cuerdas vocales aflojo mi cara el entrecejo la frente y los ojos aflojo la boca los labios el cuero cabelludo el cuero cabelludo llevo mi mirada hacia adentro conectando con el silencio que hay dentro mío y me siento bañado por una luz muy clara y brillante voy a inhalar y sentir como esa luz ingresa a través de mis fosas nasales en mi cuerpo siento como todo mi cuerpo se baña de esta luz me siento protegido por esta esfera de luz que me cubre voy a inhalar más profundo conectando con una pequeña estrella de luz en el centro de mi corazón voy a llevar la mano izquierda sobre el corazón y la derecha sobre la izquierda conectando con ese pulso divino que hay en cada uno de nosotros y desde este lugar recuerdo recuerdo mi zancalpa en cada mantreo del hombre siento como se expande esta luz y esta zancalpa en todo mi campo vibratorio inhalan alem alem y que esta luz los acompañe durante todo el resto del día